Pueden creer, pueden creer, pueden creer que esté el intendente acá y que esté el logo del municipio en la presentación de los proyectos de acá. ¿Qué se tiene que meter en la actividad privada como esta? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es la cultura nuestra argentina que no podemos dejar que el Estado se meta en lo privado. El partido de municipio es un proceso que solamente pasa en Antiglia y Argentina. Siempre me toman primero, me toman frío, no es tan fácil. Y como verán, por decreto municipal, hemos ejecutado este día para la primera exposición de ECOEvento. Que se topa bien y acá se le está. ¿Qué se lo que es? Una maravilla. Aquí están Gerardo Merino, con el nombre nuevo que es Mere Phil. En honor a mi papá, que sea todo para bien.